...y donde todo el jaquete con que venimos es diferente, en primer lugar. Y segundo, porque esta diferencia que ya nos expropia cuando aparecemos, es como un lector, una aguja que lee un disco, y lee, pues, según a su manera, según el yo que es, por tanto este yo verá un rojo y lo verá rojo a su manera, y el mismo rojo, otro yo, otra plataforma, lo leerá de otra manera. O verá una persona y un yo la verá antipática, y otro yo, una plataforma diferente, la misma persona la verá simpática, etc. Por tanto, esto es un principio, esta plataforma es un principio, una aguja lectora, interpretadora, que a partir de un paquete que se le da hecho, ella se constituye en interpretadora de la realidad, y va interpretando. Esa interpretación es la que podemos empezar a llamar el núcleo de la libertad, la capacidad de leer diferentemente, pero dado que estamos constituidos diferentemente, diferente constitución en la cual no somos libres. Una vez que todo esto se nos da hecho, tiene la lectura, el yo, que va leyendo los acontecimientos, y como digo, el yo este, el yo número uno, ve un acontecimiento y es feliz. El mismo acontecimiento visto por el yo número dos, por plataforma diferente, es traducido como inferno. Volvamos a Spinoza. Libertad es la ignorancia de los móviles que nos obligan a obrar. Primero, no sabemos los móviles fundamentales, cuáles son, no lo sabemos, los ignoramos, ya tenía razón en esto. Y segundo, es que además, dice Spinoza, cuando el yo obra, cuando el yo se decide, esta plataforma que soy yo, esta plataforma prefabricada que me han dado, que soy yo, ante, lo que decimos, ante unos ojos verdes, reacciona enamorándose. Y otro dirá, no, que los quiero. ¿Qué está pasando? Esto el hombre lo llama libertad. Y estábamos diciendo que a este nivel, claro, estaba escrito en los ojos verdes, pero segundo, dejemos ahora que estaba escrito. Yo, que tengo una tendencia a los ojos verdes, los veo y automáticamente me enamoro o podría reaccionar contra los ojos verdes. Y Spinoza dice que cuanto más estudias cuáles son los móviles que te incitan a obrar, te das cuenta de que también estos móviles están condicionados. Y es verdad, encima de la plataforma hay que poner ahora unos datos. No solamente todo aquello que has recibido te condiciona, sino que si además todo aquello que has traducido ya, digamos que los 40 años que vienes interpretando el mundo, gracias a tu plataforma, también inciden en ti de tal manera, te condicionan para que sigues interpretando de aquella manera. O sea, que si yo tengo, a partir de aquí tengo amor al verde, y cada vez que veo verde me inclino a él, esta inclinación al verde cada vez me hace que yo me incline más al verde. Lo cual quiere decir que aún después de la plataforma, la forma de obrar del que obra, le esclerotiza, le hace fijo en su forma misma de obrar. De hecho, esto es lo que se llama la rutina o el hábito de montar en bicicleta. Así que llegues a montar en bicicleta, te das cuenta. Entonces tú quizá tenías una tendencia secreta a montar en bicicleta. Una vez que has aprendido, en ti lo hay que haber aprendido, te gusta cada vez más porque el montar en bicicleta te hace más fácil y agradable el montar. Así que también es verdad que no solamente hay unos móviles infraconscientes que nos obligan, nos empujan a obrar, sino que aún cuando obramos, las propias decisiones, si las pudiéramos estudiar, están envueltas en infinidad de connotaciones que hacen que el móvil cada vez sea más determinado. Por tanto, cuando obramos, no sabemos exactamente cuáles son los móviles que nos impulsan a obrar. Y últimamente, que la que va a demostrar este punto, diciéndolo así. Si entendemos por libertad la posibilidad o la capacidad de hacer todo lo que queramos, cuando uno quiere, yo soy libre cuando hago lo que quiero, teniendo incluso en cuenta lo que acaba de explicarnos Spinoza, hemos de decir otra cosa. Digamos, por tanto, que cuando supiéramos bien qué móviles nos impulsan a obrar, sería cuando seríamos libres. Si malamente llamamos libertad a la ignorancia de los móviles nos impulsan a obrar, el día que yo sepa por qué hago una cosa, no sólo para qué, sino qué móviles me empujan a obrar, entonces seré libre. Pongo un ejemplo para entendernos. Tú te casas, te casas enamorado y entusiasmo. ¿Cómo te pasan los tiempos? Y al final, pues a los 10 años de casado, te quieres confiar. Es corriente que digas una cosa como la siguiente. Yo me casé sin saber con quién me casaba. O, por ejemplo, como lo siguiente. Yo me casé y sabía con quién me casaba, pero si yo hubiera previsto por dónde iba a evolucionar él o ella, si hubiese podido saber por qué camino iría hacia el futuro, no me habría casado. Fue una equivocación. O de otra forma todavía, ya acercándome. Tú supongo que te vas a casar, pero si quieres delante, pues, tengamos lo hermoso, 20 posibilidades. Bueno, con esta, ya de base no me gusta porque la veo, no sé, ignorante. Esta, sí, pero a los 5 años está muy enamoradita, me deja. Entonces, vamos, tú supón que eres capaz de tener delante una computadora y con ella pronosticar el futuro de cada uno de los clientes, ¿no?, de los contendientes a lo máximo. Vamos a ver. Entonces, tú computas, ojo, tienes un profeta a disposición, dices, mira, esta, para tal cosa, tal cosa, tal cosa, la vida de esta será tal. Y ves todo, todo la vida. Los 50 años de vez que vas a pasar con aquella persona, pues, perfecto, sus reacciones de cada día, cada momento. La otra también. Una vez que tengas las 20 computerizadas, tú sabrás perfectamente ya con quién te casas, ¿verdad? Esta, esta será buena hasta los 20 años, pues ya no. Esta tal, pues, resultaría que si tú, ¿verdad que me dirías, si yo pudiera saber la reacción, pero cada reacción a lo largo de toda la vida de esta persona, el día que no lo hubiera todo claro, entonces sería libre. Si no, voy a ciegas. Tú no sabes si mañana te la va a pegar. ¿Qué pasa si mañana se va a morir? ¿Qué es lo que tú no quieres? ¿Qué pasa si mañana se va a reaccionar de una forma rarísima? Pues, claro, yo no lo puedo comprometer. ¿Ves? Yo no soy digno. ¿Cómo me pueden exigir lo que se dice? ¿Cómo me pueden exigir a mí que me case para toda la vida? Si yo no sé ni yo quién seré mañana, ni la otra quién será, ¿verdad que sí? Entonces no somos dignos. ¿Ves? Yo no voy a esto, no creo que me paro aquí, no. Digo todo lo contrario. Supón que la computadora te haga todos los resultados y entonces tú vas viendo una por una. Entonces, claro, una de ellas supón que era ideal. Esta, esta. Y otra. Así quiero que sea la mujer con quien la veo. Esta. Te casas. Oye, tú eres libre. Serás tan idiota que te cases con una de las que no te conviene. No te queda más remedio que crezarte lo mismo. El día que lo sepas todo, te han arruinado la vida. Por eso Dios, que lo sabe todo, no lo tiene. No lo tiene. Ahora no se lo sabe. Ahora no se lo sabe. Si lo supiéramos todo, no tendríamos más remedio que coger lo mejor. Y lo haríamos además. No hay reacción posible. Lo que nos deja ser libres es que no lo sabemos todos. No hay ignorancia. Es que tenía razón. Es que, ¿verdad que no lo hemos pensado suficientemente? El hombre que lo sabe todo no tiene más remedio, no tiene más remedio. Significa, está obligado a hacerlo mejor. Lo que a mí me dispensa y me excusa de haberme casado mal, me excusa, me perdona haberme casado mal, es mi ignorancia. Yo digo, hombre, me quiero separar de esta persona porque me casé. Yo no preveía que había algo burrado que está haciendo. No te excusa. Yo digo, no, yo me casé sabiendo, pues no, quieras divorcio, pues si sabías lo que iba a pasar. Entonces, la libertad está en la ignorancia. Si tú lo supieras todo, no serías libre. Lo que hace que seas libre es la inteligencia. Y es cierto. ¿Por qué? Vamos a ver, dos caminos, uno pasa y otro no pasa. Pues nada más que un camino. Entonces, ¿cómo es que hay dos? Porque el que no pasa, tú no sabes que no pasa. Por eso hay dos. Por si hay libertad de escoger. La ignorancia es lo que nos da la libertad y es verdad. Lo que hace que el hombre en cada momento de su vida pueda optar es el que no sabe el futuro. Y entonces el hombre, justamente, justamente, porque se compromete con el futuro, acepta su propia libertad, que en este caso es ya responsabilidad y ya termina. Entonces, el hombre, no se pide al hombre que camino que tome, camino que acierte. Esto no sería libertad. Esto es Dios. Dios es la totalidad. Dios está más allá de la libertad. No se puede hablar de libertad de Dios en el sentido de libertad del hombre. Por eso los nominalistas no salían del tema. ¿Dios puede hacer una piedra que no la pueda levantar? No la puede hacer. Ah, pues, pues no es. ¿Sí la puede hacer? Ah, pues no la puede levantar. No es libre. Es como Dios no se puede mover en estos diagramas. No cabe ahí. Bueno, pues el hombre que lo supiera todo también estaría predeterminado. Si tú sabes que aquí está lo bueno y aquí está lo malo, pasa lo bueno, necesariamente. Ahora, lo que pasa es que las cosas futuras tú no las ves y entonces hay que tomar decisiones. La facultad de tomar decisiones asumiendo la responsabilidad de que aún tomando una decisión equivocada tú aceptas tu responsabilidad de equivocarte, esto se llama la posibilidad de equivocarse. Lo cual es una ignorancia, evidentemente. Espinosa pensaba muy bien. Tenía buenas lentes para mirar a Espinosa y sabía dónde ir. Justamente la posibilidad, y además, en moral, como explicará el padre Hortelano, verán ustedes lo que sucede, es que justamente ahí está la libertad. El hombre que no es libre no es responsable, naturalmente. Si a mí me empujan y me tiran sobre ti, yo no soy responsable del daño que me tiran. El hombre que no es libre no es responsable. El hombre que es responsable es libre. Pero responsable significa no que responde de su libertad, o sí, que responde de su libertad, pero que libertad no significa que acierta siempre, sino que acepta el riesgo de equivocarse al tomar una decisión. Y por esto, en moral, les dirán en la próxima semana que no es santo aquel que acierta y pecador el que no acierta, sino sencillamente que aquel que se equivoca queriendo acertar es santo, y aquel que acierta queriéndose equivocar es diablo. La moral no exige que aciertes, no puede acertar, no puede exigirlo jamás. Ninguna moral de la tierra, menos la cristiana, exige que aciertes, exige que juegues al juego de la libertad. Y acierta, por tanto, la limitación y la ignorancia de la cual hablaba Espinosa. Por tanto, donde yo discrepo con Espinosa es que Espinosa niegue la libertad con su fórmula, que su fórmula justamente es la afirmación de la libertad. Justamente porque ignoramos los móviles que nos impulsan, somos. Por eso somos. Y por esto es nuestra grandeza. Somos tan responsables que al tomar una decisión podemos equivocarnos, pero al equivocarnos tomándola con buena intención sabemos que aceptamos y que empujamos la humanidad hacia adelante. Eso es el tema de la libertad. Con lo cual viene la conciencia de la cualquiera una sola palabra. Entonces, el hombre que obra por temor no tiene libertad. Claro, ahí ya se entiende. Y el hombre que obra con coacción según la ley no tiene libertad. Esta está explicada. La ley, es la ley de los asientos. Si la ley me dice no puedes matar y yo voy por la vida sin matar nunca, sin matar, espero que lo sepa decir, esto es difícil de decir, sin asumir el riesgo de que algún día puedo matar sin querer, entonces soy esclavo de la ley y no soy. He de juzgar cualquiera de nosotros quien puede decir yo de esta buena venería. Claro que yo no quiero matar, pero que yo nunca tomaré una decisión sin estar completamente seguro de que de allí no se deriva a un homicidio. Quiero que yo voy a fumar. Y he de juzgar así, pero tú sabes si de esta conferencia puede derivarse un señor que se desanime y se pegue un tiro mañana. Yo no puedo hablar. Yo debo asumir esta libertad, esta conciencia. Digo, que la ley que te obliga a acertar, que te obligara a acertar siempre, que te dijera tú eres libre cuando aciertas siempre. La ley te obligara a acertar siempre. Sería una ley coactiva de la libertad, te mataría la libertad. En cambio, se nos ha dicho que por encima de la ley está la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Aquel lugar donde yo tomo mis decisiones. Empujado o no empujado, ahora ya está explicado. Donde yo tomo mis decisiones, pero a un nivel de libertad y de madurez humana tal, siempre a mi altura estaré claro que tomaré una decisión que aquí no querría haber tomado jamás, naturalmente. Y quién de nosotros cuando éramos y no tomó decisiones que no se avergüenzan ahora, o sin ser niños. y quién de nosotros no está seguro que mañana no va a tomar una decisión que será su vergüenza durante un año. Y sin embargo, sigue siendo hombre y debe seguir siendo hombre gracias y a pesar de esa determinación. la conciencia es aquel lugar donde el hombre a la altura de cada momento opta y opta con la responsabilidad de su libertad pudiéndose equivocar y por tanto conciencia es aquel lugar donde se puede hacer que la libertad sea tal que los errores se transformen en aciertos. El hombre no acierta sólo cuando acierta, también acierta cuando se equivoca si acierta en conciencia. ¿Lo ven ahora? Por tanto, es mejor equivocarse en conciencia que acercar con la ley y eso lo sabemos todos. Un niño con andadores anda bien pero cualquiera de nosotros preferirá cojear a los 40 años que andar bien con andadores. ya está dicho. Ya está dicho. Pues estos son los problemas de la libertad no es la exposición pues que nos llevaría a un curso entero. Pero sí los problemas. Moraleja. De la libertad no se puede hablar sin tener libertad. Lo cual quiere decir que es posible que lo que hayamos dicho de la libertad hoy mañana sea ya falso y hay que asumir esta responsabilidad. Y que asumiendo esta responsabilidad los errores que hayamos dicho hoy sobre la libertad que dentro de 100 años serán risa de la gente en conciencia pueden ser justamente los móviles que hagan que de la libertad se tenga mañana un concepto más aproximado gracias a los errores que hoy en conciencia hemos hecho. Esta es la palabra. Otra nube. El hombre que exige seguridades para obrar no tiene libertad. El hombre que exige responsabilidades que sabe responder de lo que haga aunque sea de errores este tiene. Gracias por la paciencia que es mucha en estos términos y sobre todo en la exposición que ya sé que es muy desagradable sin embargo si hemos logrado decir que convendría nos convendría a los humanos callarnos sobre la libertad y el hombre si habláramos menos y fuéramos más libres no necesitaríamos cohetes para defendernos. ¿Quieren que hablemos de alguna dificultad? Yo creo que todo lo que nos ha acabado de venir en la exposición es que no se ha hecho una situación que tiene una decisión con la propiedad de responsabilidad y que es una cosa riesgo de equivocarse o de salir de abortar debe ser divertido pero tiene un nuevo en fin y en el seguido. Daniel el texto también para que se ha ido el cataraje asimilado y no lo asimilado y además precisamente la nueva la nueva la segunda la segunda la segunda la segunda la segunda la segunda bueno esto es porque están en crisis no pero estamos en la alborada de un nuevo concepto de libertad sobre todo el concepto de conciencia de conciencia pero conquistada ahora estamos en una crisis donde la gente invoca libertad para hacer burradas y el hombre para hacer burradas no tiene libertad para optar con peligro para optar para jugar sí para hacer burradas el hombre no tiene libertad para ver mal evidentemente que no lo tiene o sea una cosa que yo sé que es mala no tengo libertad para hacer es que no se trata de hacer burradas porque no se ve muy claro que no hay libertad sino que aunque no aunque se trate de hacer el bien pues uno puede salir frustrado entonces ahí la libertad precisamente es donde vamos de la pueblo de tal manera que se experimenta muy claro que no se descarga por eso digo que no hay que hablar tanto de libertad es que lo que llamamos libertad no es libertad no es espinoza no es libertad invocamos la libertad para para no tener que decir que somos esclavos hay que revisar todo el concepto de libertad de una forma dinámica y mucho más humana tan humana que así como el hombre es un ser que es tarea de sí mismo así también la libertad es tarea del hombre mismo y por tanto cada vez que opta la opción es tarea y es tarea precisamente porque al optar puedes acertar y equivocarse pero nunca te equivocarás en hacer de la opción una tarea aun cuando te equivoques he corrido demasiado hay que asimilarlo por eso hemos dicho que no hay que hablar tanto de libertad hay que practicar más la libertad ¿cómo juega la libertad en la clásica de tu misión desoptable y pecado veo lo mejor y lo puedo y sí mismo lo peor bueno yo diría dos cosas primero la cita de San Pablo no de San Pablo es de Ovidio video meliora provoque deteriora secua es clásico y pagano San Pablo lo dice de otra manera mucho más humana y es veo el bien y no lo hago y el mal que no quiero lo hago es una dejada interpretación mucho más moral justamente la de San Pablo que la de Ovidio yo diría que esta idea justamente está en la libertad veo las cosas buenas video meliora provoque deteriora secua veo las cosas buenas y sin embargo sigo las malas esta disparidad de las cosas que se entienden como buenas y de hacerlas es una demostración de la libertad esto quiere decir que la libertad no es solamente de la conciencia de la conciencia de la ciencia mejor veo las cosas buenas pero aun cuando las veo soy libre de optar si yo dijera veo lo bueno y lo hago bueno pues ya habría logrado juntar las dos cosas y no tendría el campo de libertad tan ancho el campo de equivocación posible tan ancho San Pablo lo lamenta como usted dice muy bien San Pablo dice además de esto dice es que yo veo el bien y no lo hago y el mal que no quiero lo hago y se lamenta porque justamente cuanto más se acerca la libertad a su meta el ver y el hacer coinciden está claro pero sin embargo es humano que no coincida todos tenemos experiencia de que las cosas buenas que admiramos y que deseamos no nos salen como quisiéramos es una es una acusación humana justamente muy humana porque están en la unidad de la libertad no va contra la libertad sino una afirmación de ella en la ignorancia en la ignorancia fabricamos la libertad hemos corrido mucho esta tarde demasiado no en la ignorancia somos libres en la ignorancia fabricamos la libertad cada vez que optamos aceptando el riesgo de equivocarnos ignorando incluso ignorando todo lo que hemos dicho que ignoramos ignoramos mucho si es verdad cada vez que haces la opción esto te acerca a la visión de la verdad por un lado por lo tanto digamos que si la verdad estuviera aquí pues cada opción que se da es un paso hacia la verdad pero segundo mucho más profundo es de Cristo la expresión la verdad o sea la libertad está en San Juan significa no solamente esto sino que que la que en la medida en que nos hacemos libres vamos a la libertad sino que si al optar lo haces con verdad o sea si verdaderamente optas lo que crees que has de optar esto te hará libre te hace crecer a la libertad o sea lo que no puedes hacer es estar ante una opción que tú crees que has de ir por la izquierda pero como te conviene por la derecha vas por la derecha ahora no eres no obras en verdad por tanto no haces libertad se juega con la palabra la verdad os haces libres y la libertad os lleva a la verdad la verdad es Dios que no se conviene que no se conviene a la libertad podría ser la diferencia que hay entre los gobiernos y los gobiernos y han dicho que la libertad no para aquel que no es el modelo de la historia, es libertad respecto a, es cierto, libre respecto a una cadena que me jaja en el que me hago. Y si no hago nada, no tengo que tener la posibilidad de que algo me opine o nada me pide. Bueno, la cita de Trump es muy iluminadora, porque Trump pone libertad de y libertad para, lo cual está muy bien, libertad de, que es la propia del latín, en el latín, liber, a, es hablativo con a, estar libre de, es la primera libertad, claro, y no se refiere nunca a esto, sino libertad de coacción incluso intelectual, ¿lo ves? Entonces, que si yo me encuentro ante dos caminos y alguien, la formación, mi padre, una religión, me dice, has de tomar por la izquierda, bueno, ya no soy libre de, ya no soy libre de. Entonces, yo he de ir por la vida cortando cadenas, el libre es de, es de, es de, es claro, cortando cadenas, y he de procurar ser libre de, de, todas las ataduras que me hacen, que me, ya, afliccionen, las que puedan, no soy libre de quitar mis padres de delante, ya lo he dicho, las que pueda, sí, quitar ataduras, a fin de que me quede despegado, de compromisos que me condicione a lograr, y luego nace la segunda parte. Y una vez que sea libre de, ¿para qué soy libre? Ahora que llamo, estoy atado, estoy libre de, ¿para qué quiero la libertad? La libertad es para la construcción de mi propio ser. Y el libre de es muy importante, porque Fromm, como buen judío, apunta a cosas muy interesantes, normalmente, los que no conocemos la libertad, pero es la ignorancia. Creemos que estamos libres de, cuando estamos libres de coacciones visibles, cuando estamos libres de un gobierno, de una iglesia, de una pistola, de un empujón. Pero le insinúa, es que además hay otras libertades que hay que conquistar, y son las internas. Tú estás libre de la codicia, estás libre de la avaricia, pues son cadenas. Claro, que si tú eres avaro, hay dos caminos, que tú ves que uno es bueno y uno es malo, pero en el malo hay dinero, si eres avaro es por el dinero. Y dirás que eres libre de ese. Bueno, no eres libre, tú estás atado, atado a la avaricia. ¿Qué pasa? Libre de envidia, odio, sensualidad, ¿no es lo que quiero llamar? Lo que se llaman vicios, ¿no? O sea que, curiosamente, cuando hemos eliminado a los enemigos de fuera, decimos que somos libres de, pero luego de los más, los más poderosos, los de dentro, que se deben eliminar también, porque ya he dicho, si tú vas con el odio, y ves, y ves un camino que lleva a perdonar, y otro que lleva a matar, y tienes posibilidad de matar, aunque tú veas que el camino de matar no te lleva a la libertad, como el odio te tira, estás encadenado al camino de matar y matarás por el odio. Aún viento que lo deberías matar, pues cómo no eres libre. Entonces, hay que ser libre de lo primero, lo cual es una tarea de toda la vida. Toda la vida porque Trump insinúa que si yo voy por aquí por la vida, hace tres años era este, ahora soy este, y mañana seré este, ¿verdad? Entonces, una de las ataduras soy yo pasado de moda. Si yo quiero ser como era hace veinte años, ya soy esclavo de mí mismo, que es otro enemigo, y muchos lo quieren ser, hay gente que hoy piensa como hace veinte años, no ha dado un paso, o cree como creía hace veinte años, es esclavo de sí mismo, el hombre se desata también de sí mismo, de forma que aquello que yo arrastro de mí mismo, lo voy arrastrando, pero lo voy dejando también, y me estoy despidiendo de mí mismo a cada paso que doy. Y si no me despido, pues es un enemigo más que hay que liquidar, pues tampoco vemos. En fin, si le damos cuenta, veremos que somos ignorantes de todo cuando vamos a libertad. ¿En la medida en que yo no haya las cabezas interiores no hay que hacer pero no hay que hacer al cobrar a ver con las cabezas interiores lo que me siento realmente es que importar esas cabezas es que engordan y es que engordan eso también ya no lo ignoramos y es verdad, no solamente que la libertad se conquista haciendo actos libres sino que se pierde haciendo actos de clavitud por tanto, si yo arrastro en mí un odio o un hombre viejo a mis rastras no solamente es que no camino es que me voy para atrás estoy engordando la cadena de las clavitud y lo curioso es es tan curioso que esta cadena de clavitud que estoy arrastrando es tan gorda que la llego a identificar conmigo mismo y yo puedo matar a otro por odio por tanto, con cadenas que lo odio y creerme que lo mato por libertad es el pedido pero si ya lo vieron los viejos griegos los pedagóricos por ejemplo estas virtudes de dentro si no las tienes todas no puedes funcionar para empezar cuando vas adelante más ya para empezar es que el hombre que dice no, yo, pero el odio que tengo lo quiero mantener mira, pues te echaste y pones a equivocarte rápidamente el odio es una cadena no, antes de libertad primero cortalas todas después empezaremos a hablar y si no las cortas una sola que dejes engorda ella sola y llegará un día yo supongo que está pasando hoy ¿no? que tú en nombre de la paz montes la guerra es una declaración de esclavitud de la humanidad del siglo XX creo que es tarde muchas gracias y hasta luego gracias gracias